Señora, mirá. Y otra vez estamos hablando sobre la familia, sobre los cambios de la familia, si existe esto de reunirse los domingos, como antes, que era una tradición. ¿Cuál es su nombre, señora? María de los Ángeles. ¿María de los Ángeles qué? Villalta. ¿Villalta de dónde es ese apellido? Villalta es español. Es de La Mancha. Este nació entonces allá en España. Nacía allá. A ver, vamos a ver si podemos llamar a dos personas que quieran opinar también, que quieran participar. Dos jóvenes. A ver allá. Los jóvenes que vienen allá, haciendo aeróbico, futi, no corriendo. ¡Jóvenes! ¡Jóvenes, vengan! No, están en otra. ¡Jóvenes, vengan, vengan! No, pero ya está. Nada más, estamos hablando sobre la familia, me gustaría que opinaran un poquito. La familia española es muy linda y es muy grande. Oye, tú también eres español, hombre. Yo también. Viva España y viva la Argentina. Viva La Mancha, que de ahí somos. Ah, pero yo también, hombre. Pues vale. Oye, dame un beso, hombre. ¿Cómo estás? Oye, oye. Yo soy de... Misaltas como nosotros. No me digas tú a mí. ¿Y tú quién eres? Eso soy Villalta. ¿Quién es tu madre? Dime quién es tu madre. ¿Cómo te va? ¡Ay, qué bueno que estuvo esto! Pero tú no eres María, ¿verdad? María de los Ángeles. ¡Esto! ¡Claro! ¡Claro! Estamos buscando hace tiempo. No puedo creer. Este que nació después, no te acuerdas de él. Mira esa cara. Mira ese rostro. Ay, no me acuerdo del hijo. ¿Ey es el hijo de quién? Ay, espérate tú. Ale, ayúdame un poco. El hijo de... De su madre. Ay, pues se va a perdir. Dime, dime, dime. ¡Má, no! ¡Ay, de Manolo! ¡De Manolo! Ay, por Dios, bendito. Bendito sea Dios. ¡Ay, qué bueno que está esto! Imagina lo que bailabas tú, que tú sabes bailar español. A ver, cuéntanos. Sí, una muñería. ¿Ella? ¿Cómo era? Este... ¡Ay, de Manolo! ¡Me jodas! Esto lo bailábamos nosotros a fin de año, todos juntos, los españoles parientes, acá en Argentina cuando la salió la vino, que parezco chileno más que... Yo creo que había una vuelta que era... ¡Sembrado! ¿Es verdad lo que nos está pasando? Yo sí. Que no lo sé. A ver, pesízcame el culito. A ver, es verdad, es verdad. Tengo nueces españolas, mujer. ¡Ay, qué bueno! De la Campiña de la Mancha. ¡Ole! ¡Viva España y viva la Argentina! ¿En serio? Y viva mi abuela que vende pastillas. Yo recuerdo la paella llena de porotos españoles que hacía. ¿La sigues haciendo? ¿Y sí? ¿Y te sigues tirando esos pedos impresionantes? ¡También! ¿Quieres uno? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué maravilla! Bueno, qué bueno que estuvo esto. Pero se van a reunir, van a verse ahora más seguido, ¿no? Sí, para las fiestas. ¿Qué te parece si mejor nos vemos en la televisión? También. Sí, nos podemos ver esta noche en el programa de Marcelo Tinelli, porque esto es una broma. Nosotros somos argentinos, no somos españoles, mujer. ¡Ah! Tinelli, sos una gran persona, querido por todo el mundo. Mira. Principalmente por los argentinos y los españoles. ¡Viva España y viva la Argentina! ¡Y olé! ¡Y olé! ¡Y olé! ¡Uno, dos, tres! ¡Wiiiki! Muy bien, divina la señora. ¡Viva! 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 Viva !